Mi nombre es Eduardo Alonso Pérez de Agreda, soy profesor emérito de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona y me refiero a la controversia que se ha suscitado en torno a la aprobación de una nueva norma sísmica, la NCSR 23, por parte de la Comisión Permanente de Normas Sismoresistentes. No entro en problemas de tipo jurídico en absoluto que probablemente puedan resolverse, sino que me refiero a temas estrictamente técnicos. Si la decisión fundamental de esa norma es adoptar como referencia el Eurocódigo 8, yo creo que tiene todo el sentido adoptarlo en su totalidad y en concreto en las referencias que hace a otros Eurocódigos. Yo veo al Eurocódigo 8 en particular como un código bastante, vamos a llamarle transversal, horizontal, porque hace referencia a otras estructuras, a otros condicionamientos de tipo de proyecto, etc. Y por lo tanto, todos ellos en principio pueden verse afectados. Y de hecho eso es lo que dice la norma con sus referencias extensas a otros Eurocódigos. De modo que con la idea que tengo de que el Eurocódigo es un código de trabajo y de proyecto unitario y coherente, yo creo que se debe respetar esa característica fundamental que tiene. Muchas gracias.